Sobre mi tema, creo que está en las manos de Tigres, yo ya dejé bien claro que mi voluntad es quedar en Tigres, renovar mi contrato, pero ya no es más, ya no es más, la cuestión no está conmigo más. El Tigre ya sabe lo que pienso y bueno, voy a esperar un poco a ver qué va a pasar y ojalá pueda renovar y seguir acá en este equipo que ya tengo un gran respeto y gran cariño por él. Sí, hay algunas propuestas, la verdad, de Brasil, de otros clubes de Arabia, pero mi preferencia es Tigres, por cuestión de respeto, por cuestión de mi familia está adaptada también, mis hijos viven acá mucho tiempo, Tigres va a ser número uno, pero voy a esperar qué va a pasar. Y ojalá podamos arreglar eso, creo que no vamos a tener problema de seguir acá y de repente retirarme de acá, no sé, y ganar más, porque la verdad es que lo que nos sostiene es la victoria, es ganar. Creo que tenemos que ya rápidamente ganar otro título, porque ya estamos mucho tiempo ya, este equipo con la calidad que tiene no puede estar tanto tiempo ya sin ganar. Gracias. 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 Gracias.